Zonesa es un elefante naitamien horida que vaga por el nuevo mundo cargando en su lomo la isla de Sou. Se trata de un elefante tan grande como una isla que tiene unas patas tan largas que llegan al fondo del océano, en cada pata tiene una articulación extra. En algún punto de la historia, Zonesa cometió un crimen y fue desterrado a vagar por el mar por toda la eternidad y a actuar solo al recibir orden alguna. Desde hace aproximadamente un milenio, Zonesa ha estado errando por el nuevo mundo y ha vivido durante siglos junto a la tribu Mink y otras formas de vida de Sou. Encima de él se encuentra el ducado de Mokomo, su piel es bastante rugosa y sus ojos son de color aguamarina con unos patrones similares a Draculema y Hawkein, sus ojos están sumamente ocultos, dando la impresión a primera vista de tener las cuencas vacías.